Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Viernes primero de julio, primer viernes de julio, primer día de julio, el séptimo mes del año, el siete simboliza plenitud, la totalidad, la perfección. Número siete, el número que más aparece en la Biblia. Hoy comienza el séptimo mes del año 2022. Busquemos, hermanos y hermanas, busquemos la plenitud, busquemos la totalidad, busquemos la perfección. En el sentido espiritual, esta plenitud, la vamos a encontrar en la santidad. Dios nos creó, hermanos y hermanas, para que seamos santos. Toda la historia de la salvación, toda la economía de la salvación, la resume Pablo en dos versículos. Efesios capítulo 1, los versículos 4 al 5. Ese Pablo que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y para hacernos sus hijos y sus hijas. Ese es el plan de Dios. Crearnos, nos creó, nos adoptó como hijos e hijas y su deseo en nuestro, para con él, es que seamos santos. O sea, llegamos a la plenitud de la realización humana, según el plan de Dios, siendo conscientes de quienes somos. Y una vez que somos conscientes de quienes somos, la conciencia va a determinar nuestra conducta y seremos santos y santas. O sea, hoy que comenzamos el mes séptimo del año 2022, el 7 que simboliza plenitud, perfección, totalidad, nos sintamos, nos sintamos motivados a llegar a la plenitud de nuestra realización, según el plan de Dios. Y el plan de Dios es que seamos sus hijos y vivamos en santidad. Y así se cumplirá, hermanos y hermanas, en nosotros, esa hermosa frase de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Seamos, hermanos y hermanas, lo que debemos ser, para que prendamos fuego a la República Dominicana. Para que prendamos fuego a la República Dominicana. El fuego del amor, el fuego de la santidad, el fuego de la paz, el fuego de la alegría. Un fuego que va a tener implicaciones en todas las áreas que configuran un conglomerado social. La educación, la salud, la economía, la política, la justicia, la comunicación. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Vivamos intensamente hoy. No perdamos el tiempo. Que nada, que nada ni nadie distraiga a un ser humano que busca el estado de santidad. Que busca la iluminación. Que busca el despertar. Un estado superior de conciencia. La conciencia filial. Que nada ni nadie distraiga a un ser humano que busca la quinta certeza. La quinta certeza es la certeza trascendente. La certeza sobrenatural. La quinta certeza es la certeza de Yo soy Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios. Ya hemos explicado que la quinta certeza es la respuesta espiritual al 5G. Y la quinta certeza supera, con crece, la velocidad y la potencialidad del quinto G. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y lleguemos a la quinta certeza, la certeza suprasensible, la certeza trascendente, la certeza sobrenatural. Yo soy Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, recordarles que cada viernes felicitamos a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Esa hermosa comunidad dentro de la Iglesia Católica, el Sagrado Corazón de Jesús. Y recomendamos, recomendamos a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús que asuma la adoración los viernes. No un viernes, no un viernes, no los primeros viernes de cada mes, no, no, todos los viernes. Si hay cuatro viernes, si hay cinco viernes, los viernes pertenecen a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. El día entero, desde la noche, desde la doce de la noche, hasta la doce de la noche, adorando al Rey de Gereyes. Adorando el corazón del hombre Dios que más nos ha amado. El corazón de Jesús. La Biblia ilumina tu vida. Hoy la Biblia nos ilumina con el Salmo 49, el verso 16. Hoy la Biblia nos ilumina con el Salmo 19, verso 46. Verso 16, perdón, dice. Pero Dios rescatará mi vida. Dios me cobrará de las caras del Cheol. Dios me rescata. Dios me auxilia. Dios es mi pastor. Mi roca salvadora. Mi baluarte, mi escudo. Todo esto se vive y se comprende, hermanos y hermanas, desde la espiritualidad de la filiación divina. La quinta certeza. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Certeza. Dios es el Todopoderoso. Es mi papá. Dios es la belleza eterna, inmaterial, increada. Es mi papá. Dios es la ciencia, el saber, el conocimiento supremo. Es mi papá. Dios es el amor, la compasión, la ternura. Es mi papá. Esta certeza me hace vivir este salmo. Pero Dios rescatará mi vida. Me cobrará de las caras del Cheol. Ya una fe implícita, hermanos y hermanas, en la resurrección. El Cheol es el lugar donde descansan los muertos. En la cosmovisión de los judíos. El Cheol. El lugar donde reposan los cadáveres. Pero ¿quién puede devolverle la vida a un cadáver? Solo Dios. Ningún ser humano, ninguna inteligencia creada, es capaz de devolverle la vida a un cadáver que reposa en las profundidades del Cheol. Pero Dios sí, no se rescata del Cheol. Él es mi pastor. Él es mi papá. Él no permite que la muerte aniquile la relación de amistad con Él. Él no permite que la muerte rompa, aniquile la relación de amistad con Él. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Queremos, hermanos y hermanas, saber que Dios es nuestro Padre, que es nuestro Pastor, que es nuestro Redentor, que nos rescata de la muerte, del Cheol, y nos comunica su propia vida. Adoremos a su Hijo, que nos rescata de la muerte en el Espíritu Santo, y está presente, sustancialmente presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Los viernes, hermanos y hermanas, oramos por una intención especial. Hoy vamos a orar, hermanos y hermanas, por todas las personas y lugares Contaminadas, contaminadas, contaminados por brujería, maldiciones, hechizos, conjuros. Para que reciban la liberación y la paz. Amado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú sigues sanando a los enfermos. Resucitando a los muertos. Liberando a los endemoniados. Amado, eterno y adorado Jesús, libera, libera en el día de hoy A todas las personas y lugares que se encuentran bajo un hechizo Que se encuentran bajo una maldición Maldición de deudas Maldición de fracaso De ruinas Libera, libera, libera Jesús a todas las personas que se encuentran Bajo una maldición de envidia Bajo una maldición de envidia Maldiciones intergeneracionales Maldiciones de ancestros Montaderas, caballos, altares Magia negra, espiritismo Magia negra, espiritismo Libera, libera Jesús con el poder de tu sangre Todas las personas y lugares que se encuentran Bajo un hechizo satánico Bajo un hechizo satánico Diabólico Libera, libera Jesús a todas las personas y lugares Que se encuentran bajo un hechizo Una maldición satánica De brujos y brujas Anula Jesús Neutraliza Desautoriza Desautoriza Jesús Anula Cancela Toda maldición Jesús que pesa sobre tus hijos e hijas Y pesa sobre la madre tierra Libera, libera Jesús Libera, Jesús Libera, libera Jesús Sana Que esos lugares Jesús que se encuentran bajo una maldición Sus campos Jesús Sus hogares Esa maldición que hace improductivos los campos Libera, Jesús Sana Que el diablo infernal Sus ángeles caídos y suministros en la tierra Comprenda De una vez y para siempre Para su propia vergüenza, confusión y negación Que tu luz Que tu luz vence toda la tiniebla Libera, Jesús Sana Libera, Jesús Sana Cualquier Cualquier televidente Cualquier televidente que se encuentre bajo una maldición satánica Ancestral Cualquier televidente que tenga una tierra, un lugar Contaminado, infectado por el demonio Que reciba hoy Jesús En tu nombre bendito En el nombre de María La liberación Y la paz Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita aire entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu bien, Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros, pecadores Ahora y en la hora Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos, por los siglos, amén Libera, Jesús Bendice Guamantísimo, Jesús Tú eres el Hijo del Dios vivo El buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta El vino que tú sabes hace falta Jesús en ti confía Jesús en ti confía Jesús en ti confía Jesús en ti confía Amén. Amén. Amén.